Bienvenidos Sancho Samano y hoy vamos a aprender cómo con estiércoles de vaca y agua se puede hacer gas. Este biodigestor funciona de la siguiente manera, se hace un hoyo y se coloca un biotextil. Tiene la finalidad de cubrir perfectamente de alguna piedra, de algún vidrio, a aislarla completamente la bolsa para evitar que vaya a ser rasgada o dañada. Una vez listo se rellena con tres pipas de agua. Además el equivalente a 165 cubetas de estiércol, una parte por tres de agua. El gas pasa primero por una válvula de escape y luego circula por este filtro. Para captar aquí los olores de los ácidos sulfídricos. Ahora la magia no es inmediata. En otras palabras, millones de bacterias descomponen el estiércol. Hay que esperar 45 días a que se produzca el gas. Por ejemplo, Guadalupe lleva meses sin comprar un tanque de gas LP. Nunca falla. Tengo gas todas las 24 horas del día. Ella instaló un biodigestor en la parte trasera de su casa y lo ha conectado a su estufa y calentador. Todos los días Pedro, su marido, junta el estiércol que producen las dos vacas del establo. Una cubeta en promedio. Otro beneficio de los biodigestores es que producen un poderoso fertilizante orgánico. Es un concentrado de fósforo, potasio y estos son nutrientes que necesita la tierra para tener vida. El estiércol convertido en gas es más que un ahorro. Es una solución real al medio ambiente. Según la FAO, hay 1.500 millones de reses en el mundo. Estas producen casi el 20% de los gases que causan el efecto invernadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!